Mercadeo de Empresas, con Graciela Beltrán Carías. Bueno, 2.23, ay perdón Jim, es que yo siempre hablo antes de tiempo, Lenis, qué cosa tan seria, no sé, ya va, yo tengo toda mi vida haciendo esto y siempre tengo la misma torpeza. Pero es eufórica, apasionada. Lenis Toro con nosotros, ya ustedes saben, una vez al mes con nosotros, especialista en mercadeo, profesora de la Universidad Monte Ávila, y bueno, mira que explica bien Lenis. Así que bueno, queremos que toques el tema que has estado tocando en tu cuenta, que está buenísima, de Instagram, por cierto, arroba Lenis Toro, donde hablas de mejorar las ventas y aumentar la satisfacción del cliente. Háblanos Lenis. Fíjate, muchas personas suelen creer o entender qué mercadeo es, hacemos eventos, tenemos una marca chévere, bonita, y bueno, detrás de hacer un buen mercadeo, una de las cosas que se busca y el objetivo fundamental es tener un impacto en las ventas. Mucha gente dice que eso no se maneja de esa manera, que eso es un rol solo del área de ventas, sin embargo, las ventas son el oxígeno de una organización. Las ventas son la única fuente de ingresos de una empresa, y a veces toca entender cuáles son las bondades del negocio para poder mantener en equilibrio eso que se llama estructura de costos o gastos y procurar un volumen de ventas aceptable, que es lo que hace que un negocio sea rentable. Usted puede tener una marca bonita, un logo muy chévere, pero si su producto no se vende, la viabilidad del negocio está altamente comprometida. Entonces, la invitación siempre es que la estrategia de mercadeo completa, integral, desde la construcción de productos, desde la construcción de estrategia de precios, desde entender cuáles son los canales de distribución, desde entender las comunicaciones, los procesos y las personas, tengan una clara orientación en los ingresos de la organización, porque si no el mercadeo deja de ser rentable. Y bueno, no nos gusta que nos midan, pero el tema del ROI, que es una variable que algunos le echan como tierrita, es una variable fundamental, porque en términos financieros usted tiene que demostrar que todos esos esfuerzos comunicacionales por tener la marca, el logo, el producto, el punto de venta, tiene un impacto en los ingresos de la organización, porque si no estamos gastando dinero en lugar de invertir dinero. Entonces, el esfuerzo de venta siempre debe estar ahí, es importante, el área de mercadeo debe apoyar la gestión comercial. Y cuando hablo de gestión comercial, me refiero a ir a la calle, a entendernos y conversar con nuestros clientes. A nosotros nos encanta el aire acondicionado, y lo que yo llamo en comunicaciones y en mercadeo, pues la genialidad de escritorio. Entonces nos sentamos en un escritorio y en esa genialidad de escritorio, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una estrategia chévere. Pero eso a lo mejor no se parece a lo que el mercado está necesitando. O a lo que está ocurriendo en el punto de venta, por ejemplo. Totalmente. ¿Y cuál es mi invitación? La invitación es que recuperemos el punto de venta. Estamos en un momento coyuntural de una Venezuela que es diferente, donde la gente está gastando su dinero de una manera mucho más óptima, y cuando los consumidores comienzan a gastar el dinero de maneras óptimas, el precio se convierte en una variable. Y el lugar de per se donde la gente toma la decisión de comprar, bien sea por la distribución en la enalaquel, por los incentivos al consumo que puede tener la cadena de distribución, como tú acabas de mencionar, lo de gama, por los habladores, los concursos, las bonificaciones, los descuentos, todo eso se llama incentivos al consumo, y corresponde a las actividades promocionales de las organizaciones. Ahora tienen la rifa de un carro. Están rifando un carro. Y fíjate que yo le digo a mis alumnos, mira, Venezuela era un país que aunque era un país saudito, habían tantos incentivos al consumo, que tú por mantener el saldo en una cuenta bancaria, te podías ganar un carro, o te ganabas un apartamento en Margarita. Eso sucedía en Venezuela. ¿Y cuál es la invitación? Recuperemos el buen marketing para poder generar incentivos al consumo, que tengan impacto en las ventas, que busquen transacción, y para eso también debemos ocuparnos de la experiencia del consumidor. Fíjate que el concepto de experiencia del consumidor, mucha gente cree que es solamente la postventa o la calidad del servicio. La experiencia del consumidor tiene que ver con todas las conversaciones o todo lo que yo oigo con relación a una empresa o a una marca. Y a veces usted no compra un producto, pero el boca a boca funciona. Total. Y por eso es que a veces compramos un producto porque alguien mencionó o hizo una referencia. Incluso en el mismo punto de venta. La señora de al lado tuyo te dice, mira, pero este es bueno, cómpralo. A mí me fue bien. Y tú lo haces. Totalmente. Y si te gusta la señora y te parece confiable, qué sé yo, también, ¿no? Y también sucede que de repente tienen a lo mejor una promotora, una impulsadora de venta que se toma el tiempo de explicarte y entender cómo el producto es bueno para ti, para tu rostro, para tu cabello, para tu consumo, para tus necesidades. Y ese proceso de personalización que solo aplica a mí, porque tuvo que ver con un proceso de escucha, es lo que yo conozco como experiencia de usuario. Entonces, el cliente puede ser que sea tu cliente real o potencial, es decir, una persona que a lo mejor nada, pero que no usa tus productos, pero yo comienzo a escuchar que tú eres una marca buena, que el producto rinde, y por eso es que comunicaciones no resuelven problemas. Además, los productos, señores, hay que ocuparnos de la operatividad del negocio. No solamente es el tema de redes sociales bonitas y comunicaciones bonitas, pero en la entrega del producto no hay calidad porque al final eso va a pechar, no importa el precio que coloques. Entonces, experiencia de cliente, tiene que ver con lo que yo sepa de ti, todos los puntos de contacto que yo puedo tener contigo. Cuando te escribí, cuando te escribí por el WhatsApp, ¿en qué tiempo me contestaste? ¿Cómo me contestaste? ¿Fue amable tu respuesta? ¿Me solucionaste? Y si no me solucionaste, ¿qué alternativa me diste? Pero para eso necesitamos entrenar al personal, el personal tiene que estar capacitado, tiene que estar dotado de las herramientas necesarias para que sea un personal resolutivo. A veces, el único que toma la decisión es una persona que no está en la oficina y tú eres un gentío esperando que alguien le resuelva. Tienes que crear mecanismos de atención al cliente para que la gente sepa qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque aquí tu principal intangible es tu marca. Todo lo que funcione bien en las comunicaciones, en las características del producto, en el punto de venta, en el canal de comercialización, con los clientes, e incluso con los competidores, potencia tu marca. Y la marca se ha convertido en un activo intangible. ¿Cuánto cuesta una marca más allá de sus productos y sus servicios? Y hay empresas que están especializadas en valorar la marca. Y si la marca está altamente posicionada, ¿cuánto cuesta entrar en la mente de las personas? Por eso es que hoy por hoy, la valoración de marca, el capital de marca forma parte de la conversación y por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en construir estrategias de mercadotecnia que permitan ser integradas. Es decir, ¿qué cuidamos con las estrategias y las comunicaciones integradas? ¿Cómo se comporta el liderazgo? Que antes no era relevante, ahora sí es importante cómo se comporta el liderazgo y cuáles son las acciones que toma el liderazgo. ¿Cómo se comporta el personal? Porque el personal representa a la empresa cada vez que usted se coloca el uniforme, usted sale en nombre de la organización. ¿Cómo se comportan los productos? ¿Cómo me comporto yo con la sociedad? ¿Cómo me comporto yo como empresa o como marca con mi comunidad? ¿Estoy siendo socialmente responsable? ¿Estoy siendo respetuoso con el medio ambiente? ¿Estoy siendo inclusivo? Entonces, todas esas dinámicas tienen que ver con el brand equity, que no es otra cosa que el capital de marca, y las marcas aumentan su capital en la medida en que son mucho más atractivas. Son más atractivas porque quiero trabajar allí, son más atractivas porque te quiero dar un préstamo bancario, son más atractivas porque quiero comprar tus productos, son más atractivas porque me quiero vincular contigo, y eso es una estrategia integrada que no solamente impacta la venta, sino la experiencia de usuario. Fíjate, Lenny, y con eso terminamos. Tú dijiste al principio una cosa bien buena, que es atar el mercadeo a la venta. Y eso, óyeme, uno siempre dice, mercadeo, venta, pero no, se hace como la diferenciación. No la hacemos. No la hacemos. Usualmente creemos que el departamento de venta es otra cosa o es lo mismo, y en este caso la venta busca la transacción y la venta atiende al canal, al distribuidor, al mayorista o al punto de venta, pero toda la estrategia de mercadeo de la organización tiene que servir para ese propósito último, para ese fin último. Y con eso era que quería que cerraras, porque este es un programa de mercadeo de negocio. Totalmente. Y bueno, y de alguna manera, esas son los puntos que, esas cosas parecen que son pequeñas, pero hay que aclararlas. Y para una buena venta, si tú no tienes una estrategia, no hay venta. Tal cual como tú dices. Es que fíjate que es un tema de sensibilidad. Mira, cuando tú vas a Katia, o cuando vas a Petare, eso es un mercado donde hay una vorágine de escucha del cliente. A lo mejor esos señores que trabajan en Katia, posiblemente no fueron a Harvard a estudiar. No, pero saben su cosa. Pero entienden su cosa. Tienen la agilidad de entender que, escucho a los consumidores, es que quiero un combo, es que no me alcanzó los reales, es que estoy pendiente de mi competidor de al lado, y comienzan a reaccionar de una manera tan ágil, que tú dices, él no estudió, pero sí está atento al mercado, y sí busca reaccionar de una manera muy ágil. Y esa es mi invitación. Hay que estar atento al contexto, porque los países no son copiar y pegar. Así mismo. Gracias, Lenis, como siempre. Ay, un placer. Una maravilla. Y Lenis me regaló unos pequeños lastigas. Lo voy a decir públicamente. Gracias, Lenis. De guayaba y queso y de queso. Se armó un limpio. Una limpia. Gracias, mi amor. Un abrazo. Buenísimo. Bueno, mis redes sociales, arrobalenistoro. Yo te iba a preguntar justamente para ella. Recuerden que la pueden conseguir por allí, arrobalenistoro. Y atiendan bien esas redes sociales, porque tiene muy buen contenido. Está haciendo un trabajo extraordinario. Gracias. A la pausa de música.